Y bueno, así estamos nuevamente en otro nuevo video. Paz y bien para todos los amigos suscriptores y para todos ustedes aquí reunidos hoy en calle El Embarcadero, más conocida como La Caseta. Motivo de estar aquí, pues es porque nuestro Dios así lo quiso y aquí estamos. Nuevamente, pues agradecemos a Dios por permitirnos llegar aquí. Y recuerden, estamos en la misericordia de Dios y la misericordia de Dios es tan grande que donde quiera estar y para todos hay. Así que hoy en este día nos dirigimos hasta este lugar porque Dios por ahí tocó un corazoncito y ella pues quiso patrocinar para una amiga de La Caseta. Esteban, don Esteban nos tiene mayores informaciones. Así es y esa amiga pues es la amiga Paula. La amiga Paula, es la misma patrocinadora que patrocinó para Doña Julia, pero allá aquí viene especial para la amiga Blanca. Sandra, Sandra, para la amiga Sandra. Especial, sí, aquí está el paquete especial para la amiga Sandra. Así es. Gracias para ese paquete y pues otro poquito por allí pues en efectivo para ella pues porque ella pues es una... Una amiga de un gran corazón. Exactamente, tío. Don Esteban, ella se comunicó con usted o fue con Elías? Con Elías. Con Elías, así me dijo un pájaro por ahí. Ajá, Elías pasa, me habla a mí y yo voy a traerla allá. Ajá. Ella se comunicó con Elías, sí, porque Elías ahorita está trabajando en otras cositas. Así es. Hola. Y entonces ahí la... Uy, ya le antojaron a la hipota chinear lo que es el niño bonito. Es una linda bebé. Sí, así es. Así es. Es más lindo la mano. Sí, claro. Todos lo fuimos para allá. No, pero todos somos lindos. Pura muñequita. Sí, pura muñequita grande. Ajá. Vamos a ver, Ramón. No sé si este... Ajá, porque no... ¿Qué tal se molesta por la cámara? Entonces... Respetamos la... Ramón, aquí quiero agradecerle a la amiga Paula por este bonito regalo que le mandó a esta familia. Muchísimas gracias a decirle que yo lo bendiga siempre, la bendiga siempre. Y a toda la familia. A su familia. Así es. Y a usted, ahí está viendo el paqueto. Mira aquí está, mira, amiga. Diosito. A ver, decir, a mi cociera. Ajá. Este es paquetón, porque este no es paquetito, ¿no? Sí, no, verdad. Y todavía dicen que... Cómo es la belleza de un niño, cómo lo atrae a las personas, ¿no? Claro que sí. ¡Es hermosa, niño! Y fíjate que... Te digo algo, René. A veces uno ve... Los niños son bonitos, ¿verdad? Pero cuando llega grande la gente... Ajá, ya la gente dice no, no, pero a ti no te quiero decir. La gente dice no, ya está grande, ya no. Pero te quiero decir que la misma belleza que uno refleja chiquitillo la tiene grande. Solo porque no todos la ven. Yo estoy de acuerdo, Ramón. ¿Va que sí? Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza y nos ha creado perfectos a todos. Y bonitos. Porque una creación de Dios no puede ser este. Exactamente, René. Así es. Ajá. Mi hijo perdido. Así es. ¿Cómo dice por ahí, don Esteban? ¿Cómo así eres? ¿Cómo puedo leer? Aquí está... Si quiere yo... Solo es de aquí, del 30... Hasta aquí el 10 de... Es lo de... 30 dólares de despensa para Sandra. De los patios de la caseta. Ajá. Y es en efectivo. Ahí está lo que se le va a entregar a la amiga Sandra. Pues desde ya muchas bendiciones ahí para la familia de la amiga Paula. Paula, pues este... Dios la bendiga. Que Dios sea poderoso la bendiga y le multiplique en gran manera esto que está haciendo. Amigas, siempre recordarles, Dios no se queda con nada. Y él le va a bendecir muchísimo más. Y pues muchísimas bendiciones ahí para su bella familia. Y él siempre me le dé salud para poder salir adelante. Así es. Fíjense, dígame, Laura. Yo, pues desde ahí agradecerle por lo que ha hecho con esta familia. Dios la bendiga y la proteja donde siempre ando. Dios la bendiga y que me la tenga siempre con salud. Así es. Qué bonito fuera que todos nosotros... Tal vez nosotros ayudamos, pero no en lo económico. Ayudamos la voluntad de venir. Pero qué bonito fuera que todos los amigos que tienen, como la amiga Paula tal vez no tiene, pero tiene un buen corazón. Así es, la motocicleta. Ajá. Porque vamos a decir que tienen, pero tienen maneritas poquito más, ¿verdad? Pero tienen... Tienen un buen corazón y voluntad. Ajá, eso. Entonces, si nos uniéramos a ayudarnos unos con otros, qué bonito fuera. Pero hay quienes, pues discúlpenme ahí por lo que les puedo decir, pero hay quienes tal vez pueden gastar 20 dólares, 50 dólares en un peinado, en un corte de pelo, o un maquillaje, ajá, algo que se... No le va a servir. Ajá. Y en cambio... que piensa igual que usted, en el sentido de que ella dice, si gasto 50 dólares en una salida a pasear, ¿por qué no mejor lo mando para donaciones? Que la amiga y de Citrón, ella cuando, pues está bien, de salud, ella siempre ayuda para sí, para el grupo, pues lamentablemente ella está mal de salud, y también, pues decirle que le llamo en oración. Ahí es lo que queda. Vaya, y decirle que... Es como, digamos que supongo que yo tengo dinero, ¿verdad? Vengo yo, hago una casa chulada, me muero, construí, pero me muero, no me llevo nada, pero si yo construyo dando donativos, estoy construyendo en el cielo, y allá llegaré y, pues, allá va a estar la recompensa. ¿Y sus hijos le tienen al hijo suyo en su casa? Pero igual es material, es material. Ajá. Pero yo le doy suelecciones para que ellos lo toman en cuenta. Y, pues, yo no estoy en contra, pues, claro, si uno tiene manera como hacer las cosas, se hacen. Yo le doy un escritor que una vez un escritor me dijo, cuando pasó lo de mi papá a la operación, me dijo que él ayudaba, pero no porque le sobrara el dinero, sino que él la hacía de corazón y tenía voluntad, me dijo que él, en el lugar donde él, pues, él hace estas obras. Ese es buenísimo. Manda dinero para las personas que lo han hecho. Pero con esto, ¿verdad? No quiero decir yo que no pueden hacerse su buena casita. Si hay maneras como hacerlas, yo si tuviera la hago, vos la haces. No, no, al final de ayudar al prójimo. Claro, así es, porque todos tenemos derechos a vivir felices aquí, pero acordémonos que lo que esté del mundo, en el mundo se queda. Y también, Ramón, ayudar al prójimo, es una muestra de amor hacia Dios, porque como dicen, que si uno ama al prójimo, puede amar a Dios. Yo voy a venir, voy a abocar a la muchacha. Vaya, pues, no te vas a ir a caer. Es que es raro, caca, copia la ley, guay, guay. Así es como por día, si uno ama al prójimo, pues puede decir, yo amo a Dios, porque su prójimo lo está viendo y está ayudando. Es un mandamiento amar al prójimo como a ti mismo. Yo amo a Tevita y veo que está... Te voy a ayudar un ratito. Es que está algo aguado. ¿No lo pueden poner en la moto también? Es que ahorita lo estamos con... Ajá, por aquí tenemos también a Lorena, tenemos a Laura y tenemos a Diana, quien yo sé que también quieren aportar algo ahí para este video. Bueno, pues, como siempre les he dicho, agradecerle a Dios por estas bendiciones que les regalan a ellos los amigos suscriptores y agradecerle también a ellos por poner su granito de arena para esas familias que lo necesitan. Tienen un gran corazón y Dios los va a seguir bendiciendo y ser grande. Ajá. Lorena. No puedes primeramente darle gracias a Dios, pues, porque nos permitió venir a dejar esas donaciones a ti. Alguien que me ame, que me ayude mucho. Sí, pues, ahí decirle a los amigos que le hacen por estar ayudando a esta amable causa. Así es. Decimos que ya estamos ubicados en la caseta, pero no está la muchacha. Entonces, René lo observaron que salió. Creo que hay más o menos una dirección por donde anda. Entonces, René va a hacerlo. Así que yo agradezco a los amigos suscriptores que siempre... Usted quiere hablarte, René. Bájatele. Después hablo yo. Sí, agradecerle a la amiga que ha donado para... A la amiga Paula. Y hermana, podemos. Hermana Paula. Allá agradecerle por poner un granito de arena porque en verdad lo necesitan. Y allí invitar a los amigos suscriptores que se pueden unir a esta noble causa. Así es, recuérdense. Hoy por ti, mañana por mí, mañana por mí, hoy por ti. Así es. Dígame, licenciado. Gracias. Ahí también yo, Giovanni. Hermano, Giovanni. Ángel. No, pues, ahí decirle a la amiga Paula que... Que tengan que por seguro y que... Dios le va a multiplicar eso al doble, si es posible al triple o al cien por cien. Así es. Bueno, y sígalo, después voy yo. No, y que en verdad la niña Sandra lo necesita porque según tengo entendido el esposo pues está bastante enfermo y no puede trabajar porque se enferma demasiado si trabaja. Y tiene un bebé. Y tiene un niño pequeñito. Así es. Bueno, allí pues vamos a... Voy a hacer una pequeña aclaracióncita. Allí algunos hipótesis dicen hermano y hermano y han de decir por qué le dicen hermano a don Ramón. Le dicen que ajá, ¿no? Ajá, hermano en Cristo. Bueno, para mí, les digo aquí delante de ustedes y no me da vergüenza, yo desde he hecho un pacto con Dios y desde que hice eso, quiero cambiar mi vida. Nunca es tarde para cambiar. Y pues a veces gastamos el tiempo en cosas que no son necesarias. Y de ahora en adelante, pues si algún amigo suscriptor me quiera llamar hermano, pues bienvenido sea. Somos hijos de un solo Dios. Estamos para servir a un solo Dios. Y pues desde que hemos dicho, sí, quiero servirle a Dios, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Pero también nunca olvidemos que somos humanos y somos pecadores. Pero no olvidemos también que Dios vino por los pecadores y pues la iglesia es un templo, es un hospital de pecadores. Así que no hay mejor sitio para llegar que es la casa de Dios. Así que a mucha honra, pues, soy un hijo de Dios y un hermano de ustedes con mucho orgullo. Otra cosa que les quiero decir a los amigos ahí que pueden decir, pero ¿por qué le voy a llamar hermano? Decirles de que Dios no hizo excepción de personas para nadie cuando él mandó a su hijo a morir por todos nosotros, los pecadores. Lo hizo sin excepción. Entonces no tenemos nosotros como seres humanos que hacerla. Somos hermanos ante la presencia de Dios, como yo lo dije. Y todos lo podemos decir hermano, aunque no seamos de sangre. Así es, igual pues a todos y a todos los amigos, pues que tal vez, porque yo sé que van a ver algunos amigos que van a decir, no, ya los muchachos, pues, ya no me parece lo que están haciendo. Decirles que es el mejor camino que todos podemos buscar. Nunca es tarde, pues no saben. Y don Ramón, yo creo que ahorita en el tiempo que estamos, no creo que personas piensen así. Yo estuve conversando con una persona y le estuve comentando. Y me dijo que fue el mejor camino el que tomamos. Así es. Porque por lo que estamos viviendo, no solo nosotros, sino que en todos los países estamos pasando por unos momentos muy difíciles. Y lo más importante, pues, es que nunca es tarde para decir, yo voy a cambiar, yo voy a aceptar a Dios, yo voy a seguir el camino de Él. Sabemos que no es fácil, pero si vamos de la mano de Dios y confiando en Él, pues todo nos va a salir bien. Fíjate, Mariela, que yo me doy cuenta y me di cuenta de que Dios siempre está con uno. El que no está con Él es uno. Ajá, porque Dios todos los días te da la vida, todos los días te da para que vos movas los dedos. Pero uno a veces está malagradecido, que no se acuerda de darle gracias a Dios. Y, pues, Dios siempre está por allí, dice, un versículo de la Biblia, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien quiere escuchar mi voz, dice, entraré. Otra cosa, Ramón, muchos decimos, porque como estamos en cuenta, a veces uno dice, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Dios siempre está con nosotros, pues tenemos que acercarnos a Él para que Él estemos con nosotros. Y tener fe sobre todo. Y saber que Dios sabe antes que nosotros qué le vamos a pedir. Antes que nosotros lo pensemos, Él sabe qué le vamos a pedir. Sí. Pero hay que también acercarnos a Él, no esperar que Él llegue hacia nosotros solo porque esperando la voluntad de Dios, como decimos. Así es, así que... Dios llega a través de alguna persona, por ejemplo, nosotros ahorita le estamos diciendo a todos sus amigos, suscriptores, que decirle que nunca es tarde. Si usted, pues, quiere cambiar su vida para mejor, pues, que ahí están las puertas abiertas. Fíjate que yo tengo saludos para el amigo José de San Francisco. Él es un gran amigazo, pues, hermano en Cristo también. Él, este, me platica tanto. Él ha tenido cuatro accidentes, creo que me dijo, y, por la gracia de Dios, está bien. Y, ajá, es la misericordia de Dios. Mi amigo Marvel, él cayó de un... Está trabajando de 40 metros, para que me sea de altura. Solo se fracturó un brazo, está trabajando nuevamente, y me dice, Dios me da una segunda oportunidad y por eso me ayudo cuando puedo. Así es. Y, ¿cuántos amigos tal vez han tenido accidentes y están, están a salvo, gracias a Dios, pero tal vez se nos ha olvidado darle gracias a Dios? Gracias. Ajá. Pero decirle que nunca es tarde. Usted, amigo, que tiene las posibilidades ahora de acercarse a Dios, puede hacerlo. Y si tiene un rencor con sus hijos, con su esposa, con su mamá, recuérdese que también, pues, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, si yo tengo un rencor con caro, no voy a estar bien con Dios, porque Dios está en caro, Dios está en cada corazón de nosotros. Y de ese hecho, por eso, hay quien dice, no, si con amar a Dios, ahí está todo. No. Si no amamos a nuestro prójimo, que lo estamos viendo, no podemos decir que amamos a Dios. Dicen que Lázaro buscó tanto a Dios, lo buscaba afuera, en otros lugares, pero no se había dado cuenta que Dios habita en cada corazón de nosotros, y ese es el mejor lugar para buscarlo. Otra cosa muy importante, no olvidar que Dios es solo uno, no importa la religión, porque muchas veces dicen, mi religión nos va a salvar, no, Dios es uno, y nos va a salvar los comportamientos que tengamos, las obras que hagamos, y que hagamos todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué me ibas a decir? Fui a buscar a la señora, no sé cómo se llama. Sandra. Sandra, no la encontré, pero fui comprando y le dijeron que andaba. A mí me dijo la... ¿Andaría cuando don Julián? Fui. Fui tú también. Fui aquí, fui donde don Julián, me comí tres pupusas, te hacía la carrerita, me vine y no... ¿Te costó porque bajas el casco al revés? Bueno, ya por último, para despedir el video, les quiero decir a los amigos suscriptores, que también si quieren comunicarse conmigo para algún consejo acerca de lo que es el camino de Dios, estoy a la disposición para escuchar, agarrar lo bueno, y pues seguir adelante. Así que saluditos para todos, que Dios los bendiga a todos, y nos vemos, hasta un próximo.